¡Ay, mierda! Ok, aquí... ¡Eh, no mamen! Esto no aparecía en la portada Siento que ya valió verga Ok, tenemos a Calamardo Está mimido, haciéndola a mi misión Mi nombre es Calamardo Y odio mi vida Todos los días va al trabajo y regresa a casa Está diciendo, eh Nada cambia Ya no soporta estar trabajando ahí Todos son demasiado molestos Y que va a matar a toda esta gente Vale, bastante agresivo, empezamos bastante fuerte No, no ¡Ay, mierda! Ok, aquí... A ver Ok, tengo una hamburguesa Ok, acabo de matar a alguien con una hamburguesa ¿Puedo tomar una taza? Vamos a apuntar a este güey ¡No mames! Además, ese baila bien verga, güey No nos quiero matar Es igual, güey ¡No mames! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Ay! ¡Vario verga! Lo siento, amigo Tenía que pasar ¡Ah, ya! Ya puedo moverme ¿Y qué? Debo ir con Don Cangrejo, ¿no? ¡Ah, qué, qué! Está bloqueado Debo encontrar la llave Aquí hay un refri a lo mejor, ¿no? ¡Ah! Aquí está la llave Que hace una llave en el refri, güey ¡Don Cangrejo! Me lo voy a agarchar ¡Ah, no está! Bastardo ¡Ah! ¡Está ahí! Dice que vine para matarte ¡No mames! ¡Valió verga! Ok, ok Ya Y ahora Ya maté a todos, güey ¿Y ahora qué sigue? Ah, ok Ahora ya salgo, ¿vale? En las En las noticias Que soy un asesino ¡Vámonos enverguesa! ¡Uh! Ah, me está persiguiendo la policía Y además atropello a alguien, güey Ah, solo fue el intro ¡Wey! ¿Qué pedo con estos juegos? ¡Qué complejos! Eh, dice que tiene secuestrados A Patricio y a Bob Esponja Y que va a matarlo, ¿sí? Sí Se llama la policía Y ahora está Arenita ahí viendo Y ahora va a matar a Calabardo ¿Ya? Confío en las habilidades de Arenita Pero eso se ve muy turbio ¡Ay, no! Dice que debo esconderme Ajá, debo esconderme Odio cuando eso pasa, güey ¡Ahí viene! Oí los pasos Te lo juro que los oí ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están! ¡Están torturando a alguien ahí, güey! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡No! ¡No, bro! ¡Qué hago, güey! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¡Cómo! ¡Cómo detengo eso, güey! ¡Ah, vale, 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 vale! Además, el cabrón se paró como si nada ¡Ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó, papito? ¡Ja, ja! ¡Arenita, gracias por salvarme! ¡De nada! Ahora, vamos a alargarnos de aquí ¡Ok! Ahora, pregunta que si ha visto a Bob Esponja Y que está en... Ya no entendí muy, muy bien ¡Ah, tengo que llevarlo! ¿A dónde? Vale, cabrón, vete para acá ¡Ah, ese es un chico de ruido, vato! No, escucho a Calamardo por ningún lado, eh ¡Vale, güey, vente! ¡Vámonos! ¡Pero en corto, padre! ¡No en corto! ¡Vámonos! ¡Vale, perro! ¡Ah, este cabrón! Ok Vale Ok, ya Yo lo primero que hago es esconderme, güey Ahora dice que investigue el living room Ok ¡Uy! ¡Uy! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! ¡La verga! Calamardo es pendejo, güey ¡Ah, vale, vale! Aquí... ¡Oh! Por supuesto Y llegamos al segundo piso, ¿no? Pero aquí no está Calamardo, güey ¡No, Gary! ¡Gary, no, amigo! ¡Vale, hombre! Se cargaron al Gary, güey ¡No mames! ¡Oh! ¡Puedo ca... ¡Oh, mierda! ¡Ahí viene! Dice que me debo esconder en el closet rápido ¡Oh! Dice Bob Sponka, prepárate para morir Y él dice ¡No, por favor! ¡Güey, qué hago! ¡Aquí! ¡Ah, vale! ¡Agua! Necesito agua, necesito agua ¡Uy! ¡Oh, el puto Calamardo! ¡Ahí viene, cabrón! ¡Escúbete! ¡Eh, vergüenza! ¿Qué pedo con las expresiones, güey? ¡No mames! Ok, vale Ya ¿Viene para acá? Vale, 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 vale Yo creo que va a venir de este lado, ¿no? ¡Ah, no! ¿A dónde vas, pendejo? ¡Muévete! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, güey! ¡Sí, me vio, sí, me vio! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Sí, me paniqué! Ok Vale Ya detuve una Solo falta otra Vale, vale Ya detuve una Solo falta otra, güey ¿Qué es con la cubeta? ¡Claro! Ah, claro Necesito agua ¡Ah, la tina! ¡Puta madre, güey! ¡La tina, claro, güey! Ok Listo Vámonos Checa tu madre, calamardo ¡Listo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ay, no! ¡Ya no me atrapó, güey! ¡Ay, no me atrapó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! bastante, bastante corto demasiado corto bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, cuídense, chao chau